cuando me mordió un perro parte 1 para que aquí está bien aburrido mira hay perros bravos donde esa doña vos querés andar haciendo verga en la casa ajena porque nosotros fuera a buscar qué hacer porque aquí hay que hacer amiguito y no nos quedan quitas el hue putas no quitarse lo que lo mataron y en su casa me va a matar y adentro también casca y agua venir por bomba a ver los perros de la puta espérate vos señor Cayetana ¿dónde está el perro igual a la puta que mordió a mi hijo que ahorita lo mató es el perro basura ay no mi hijito ya lo fuimos a botar ya lo fuimos a botar la basura ¿dónde está? lo fuimos a botar la basura hijito qué barbaridad jodido es que ustedes no pudieron ver que ese perro me va a morder a mi chubín él fue el que se corrió donde sea que mire a ese perro igual a la puta lo mato yo ya lo fuimos a botar no se meta a pedo mi niño ¿qué voy a hacer con vos chubín de puta? me vas a matar vos perros este señor no te ha mordido ese perro no papá y no juega mucho señor voy a esperar a que te salen herida mira para montarte pija porque ya me tenés a verga ya pues